¡Golazo! ¡Este muchacho le pegó desde Saturno! ¡Fue una bomba! Si esa pelota llega a encontrar algún contrario en el camino, le hace un agujero en el pecho, ¿eh? ¡Qué fuerza que llevaba! ¡Vaya golazo, Marito! ¡Le ha pegado de primera! Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular.